Los Reyes Magos llegaron al Ayuntamiento de Donato Guerra y dejaron cerca de 20.000 juguetes que serán entregados a los niños de todas las comunidades que componen el municipio. El encargado de realizar esta tarea será el alcalde Tomás Santiago Félix, la presidenta del DIF Everendira Castro Castro y miembros del Cabildo. Llevando ilusión a una de las comunidades más necesitadas, se dieron cita en San Simón de la Laguna. Es una satisfacción muy grande poder atender a sus niños, hacer presente que la tradición mexicana de que los Reyes Magos estamos aquí para poderles apoyar, quizás a lo mejor son sencillos, modestos, pero lo hacemos de todo corazón. Me da mucho gusto ver esa sonrisa de los niños que con un juguete pues a ellos les haces el día y el año, hay niños que en esta zona Mazahua pues no llega ni Santa Cló, ni los Reyes Magos y les traemos esta alegría a ellos con un juguete. Otro evento muy concurrido fue el celebrado en la cabecera municipal, donde niños y niñas disfrutaron del show del payaso y participaron en rifas. En Donato, Melchur, Gaspar y Baltazar llevaron más que diversión, pues refrescaron en los habitantes tradición y en los pequeños esperanza. Que nunca pierdan esa sonrisa, esa sencillez, esa sensibilidad que tienen los niños, esa honestidad que me han enseñado ellos mismos en cada uno y pues que sean felices siempre, que nunca, nunca dejen de ser niños. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.